Atención la red catetivo, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante jefe, fuerza de tarea aérea, comienza la operación. ¡Gracias! Fuerza, medio de artillería de naval, comienza la misión. Empleando la táctica, la estrategia del combate aéreo. Fuego de ablandamiento de costa, grupo de tarea Barracuda, Tierra Noviembre. En estos momentos se ejecuta una operación táctica aire-tierra, mediante el empleo de un elemento conformado por aviones de combate Sukhoi 30 Mk2, en formación táctica, con la finalidad de realizar el fuego de ablandamiento a los objetivos en tierra, proporcionando de esta manera el apoyo a las fuerzas de superficie. En secuencia, se aproximan una formación ofensiva de K-8W para completar el fuego de ablandamiento, neutralizando las fuerzas irregulares que se encuentran en las costas, y estar prestos para efectuar maniobras de cobertura e interdicción aérea, protegiendo así el avance de la operación. Esta maniobra ofensiva fortalece la estructura doctrinaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Fuerza de Tarea Aeroespacial, empleando los medios aéreos, que permiten cumplir la misión asignada por la Fuerza de Tarea Junta de Paraguay. ¡Artillería naval, fuego a discreción! ¡Gavilán, blanco abatido! Asegura, procederemos a una cobertura aérea. ¡Artillería naval, fuego a discreción! ¡Operaciones aerotransportadas, los buzos de combate! ¡Gavilán, blanco abatido! ¡Gavilán, blanco abatido! ¡Iniciamos la inserción de buzos de combate! ¡Me aproxima a bordo de los helicópteros CDI-15 y BB-5! Un equipo de buzos de combate que hacen una inserción acuática para realizar reconocimiento de costas y asegurar que no existan obstáculos o artefactos explosivos en la ruta de navegación de los tanques anfibios. ¡Gavilán, blanco abatido! ¡Toga rápida! ¡Gavilán, blanco abatido! ¡Gavilán, blanco abatido! ¡Gavilán, blanco abatido! ¡En secuencia, un grupo de comandos se realiza una inserción en descenso de soga rápida sobre la costa con el fin de la utilizar la amenaza se puede impedir o comparar la tope de la cabeza de playa ¡Gracias! Observamos el helicóptero M17B5 realizando la infiltración por medio de soga rápida en la costa para proteger y realizar un perímetro de seguridad. ¡Lacha de inserción! ¡Lacha de inserción! ¡Decidido! Desembarco, desembarco del equipo de inserción en el agua. Los puntos de combate llegan a la costa y realizan operaciones de reconocimiento. ¡Lleguen el objetivo y hagan el marcaje de rutas! ¡El canal de navegación! ¡Caimán! ¡Lleguen el objetivo y hagan el marcaje de rutas! ¡Procediendo al marcaje de plaza para el efecto antivio del ataque! Los puntos de combate llegan a la costa y realizan operaciones de reconocimiento, escudillamiento y marcaje de rutas. Proporcionando mayor segundada a los actos antivios siendo recuperados y transportados en vehículos tácticos ligeros 8x8 Norinco. En secuencia... ¡Unidades para que viva! ¡Lance! ¡Medios loísticos! ¡Para el combate! ¡Fundo! Se presenta en este momento el avión M28 Skytruck que efectúa lanzamientos de cargas ligeras con tentivas de abastecimiento logístico con la finalidad de proveer a las unidades desempeñadas en mantener el sostenimiento logístico de la operación. ¡Unidades de comando! ¡Unidades de comando! ¡Desembarquen! ¡Desembarquen a orilla de playa para fortalecer a los comandos del marcaje! ¡Equipos de inserción! ¡Equipos de inserción! ¡Desembarquen! ¡Mandos! ¡Le informo! ¡Posegue el condenamiento de cabina libre! ¡Hagan el barrido! ¡Hagan el barrido! ¡De la cabeza de playa! 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 ¡Hagan el barrido! ¡De la cabeza de playa! ¡Con la ingeniería! ¡Se aproxima una unidad de reacción rápida de combate a un reintegrado por el evento de fuerzas especiales tapadores con la misión de detectar posibles vidas a gris brechas que aseguran los canales de este barco que permiten el desplazamiento de los tanques anfibio y medios terrestres que toparan la cabeza de playa! ¡Mandos! ¡Mi comandante jefe! ¡Le informo! ¡La seguridad de la nación! ¡El aire! ¡Hagan el avance! ¡Hagan el avance! ¡Hacia el objetivo! ¡La seguridad de la nación! ¡Desde embarco! ¡Desde embarco! ¡De las unidades brindadas! ¡Se fundamenta en la corresponsabilidad los anfibios BN-16 y BN-18! ¡Se realizando maniobras de navegación y aproximación a la costa de desembarco! ¡Con el propósito de establecer una cabeza de playa y proyectar a las tropas de infantería en el área de interés! Gabilón, 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 las unidades militadas al frente. Milán copiado, realizando apoyo aéreo de fuego para cubrir la unidad. Empleamos la táctica, la estrategia del combate aéreo, los sistemas de aviones que representan la defensa espacial. Se necesita fuego de apoyo aéreo, mantenga los fuegos de apoyo aéreo. ¡Aviación Bolivariana, mantenga el apoyo aéreo, fuerza de cobertura de las unidades blindadas hacia el objetivo! Asimismo, los batallones de infantería reforzados mecanizados están en la capacidad de cumplir visiones defensivas escalonadas y en profundidad de resgaste y resistencia de cabeza de playa. Y ejecutar operaciones ofensivas de golpe y bariobra para expulsar al enemigo, empleando para ello el binomio entre el sistema BMP-3 de infantería mecanizada. Despliegue rápido y movilidad apoyado por vehículo blindado. T-72 a B-1, como empleo de choque. Maniobras ofensivas fortazeles en la estructura doctrina ya de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de la Fuerza de Tareo Espacial, empleando medios aéreos que permiten cumplir con la misión asignada por la Fuerza de Tarea URRA Paraguaná, empleando táctica y estrategia en el combate aéreo con los sistemas Sukhoi-30MK2 y K-8W. ¡Milán entrando! Como parte del ablandamiento de costa se presenta por su derecha. Mantenga, mantenga la velocidad. La unidad abritada para la toma del objetivo. El sistema de caza Sukhoi-30MK2. Águila, Águila, juego de aviación, juego de la aviación. Y la han copiado. Mi plato de blanco. Enplendor para ello el pinopio entre el sistema PP3. Unidades de vehículos olivianos. ¡Adelante! ¡Avance la misión! Fuerte como el viento sobre los médicos donde se observa la unión cívico-militar de las unidades expedicionarias de seguridad para sitios inhóspitos. Conformada con vehículos todoterreno diseñados para severas condiciones climáticas. Asimismo, ideales para defender nuestro territorio y las fuerzas irregulares. Las unidades élites de fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inician un gran despliegue en el área de operaciones. ¡Fuerza de comando! ¡Avanzar a la toma del objetivo! ¡La consolidación del objetivo! ¡Fuerzas especiales! Las unidades élites de fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inician un gran despliegue en el área de operaciones con la finalidad de consolidar la cabeza de playa y reforzar los puntos críticos de la zona. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una institución especialmente profesional sin militancia política organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley en el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política se aproxima en secuencia una formación ofensiva de aviones K-8 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para efectuar el final ablandamiento de las costas en la península de Paragüená en secuencia se presenta otra aeronave haciendo un patrón de ascenso y de ataque para el ablandamiento de las costas del litoral gracias a la Fuerza de Tarea Urra Paragüená Chávez vive mi comandante Chávez vive mi comandante en jefe le informo le informo que el objetivo fue tomado y consolidado y estamos en la persecución del objetivo del enemigo un gran aplauso maravillado por la cohesión la destreza la unión de esfuerzo y la correcta utilización de todos los medios de una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana